¡Sí! ¡Hola muchachos y muchachas! Sin duda alguna habréis tenido que escuchar maravillas tras el último episodio de State of Play retransmitido por PlayStation. Por lo tanto, tras ello me gustaría analizar con vosotros y detallar todo lo que pudimos aprender sobre Horizon Forbidden West, y por supuesto al respaldar que todo lo que se apreció en el día de ayer fue simplemente un aperitivo de lo que estaría por venir en un título realmente hermoso. Así que al hoy no te vayas tan rápido que ha empezado el... ¡Jugadores! ¡Bienvenidos al show de videojuegos! ¡Soy Ray Snake Eyes! ¡Y le eches las piedras en el zapato cada vez son más grandes y apetecibles! ¡Yeah! ¡Que empiece la rebelión de las Magdigo de los olvidados! Bien, efectivamente tras casi un año de ausencia en cuanto a novedades visuales en Horizon 2, por fin Guerrilla Games se manifestó brindándonos hasta 15 minutos nuevos de gameplay, que nos supieron a mucho pero dejándonos tranquilos porque lo que habíamos visto se trató de un deleite para nuestros ojos por el buen trabajo realizado. Sí que es cierto que muchos habían estado dudando de ellos en si pudiese haberse complicado un poco el desarrollo, pero lo cierto es que una vez más Guerrilla ha demostrado y siguen demostrando que trabajan muy duro para traernos historias y juegos de calidad bajo el sello que nos tiene acostumbrados PlayStation Studios. Por ejemplo, fue algo curioso porque antes de esa emisión empezaría como unas 6 horas antes dejándonos unos bellos paisajes que obviamente visitaríamos más adelante en el juego final. Pero como dato a través de ese lapso del tiempo teniendo ese mismo lugar en diferentes horas del día, pues se apreció que en esa misma pantalla había unas coordenadas extrañas indicando dónde podrían estar ubicadas en la vida real. Por lo tanto, ya los hubo quienes se molestaron en intentar adivinar dónde estaban localizadas y que efectivamente estaban expuestas en la costa oeste del país donde se desarrollaría esta historia. Bien, a términos generales yo creo que el 99% de los usuarios que aman a los videojuegos y quedaron contentos con Horizon Zero Dawn, han vuelto a quedarse una vez más asombrados por su calidad de las imágenes in-game sobre el esperadísimo nuevo videojuego como lo es Forbidden West. Ya que tal y como se vio, correspondían a una mezcla entre cinemáticas y gameplays capturados desde una PlayStation 5. Que esto además luciría de maravilla con su apartado gráfico de lo más envidiable y eso que tan simplemente estamos comenzando con la nueva generación. Igualmente, ya deberías saber que Horizon Forbidden West es un juego para PlayStation 4 y PlayStation 5. Lo que llamó a muchos especialmente la atención de cómo esto podría funcionar a través de un sistema de PlayStation 4. De momento, sí que es cierto que no han comentado nada al respecto. Pero, para nuestro contento, sí que se pudo apreciar que el juego partiría con la base de estar desarrollado para PlayStation 5. Aprovechándose así todas sus nuevas capacidades para hacer un juego mucho mejor que el anterior. Y que posteriormente este se ha estado optimizando y adecuando para PlayStation 4. Lo que sería una enorme noticia para tener un mayor alcance para la comunidad de jugadores. Mas sabiendo sobre todo de las grandes complicaciones que existen al día de hoy sobre cómo hacerte con una PlayStation 5. Ante todo, una vez más lo que vimos ayer se trató de una retransmisión vía streaming, lo que en muchos casos ha perdido calidad. Y siempre quedarán aquellos que aseguraron que esto se transmitía a 1080p, que efectivamente sí que lo fue. Pero, para vuestro asombro, os invito a que lo veáis nuevamente a través del canal oficial de PlayStation, porque acaban de resubirlo a una calidad de 4K donde vais a flipar y nunca mejor dicho en colores. Bien, durante esa presentación estuvimos acompañados tanto por su director creativo y narrativo, dando ligeros detalles de la historia y del videojuego para contarnos cómo es el título de Horizon Forbidden West, del cual continuaría hasta 6 meses después de los eventos de Horizon Zero Dawn, lo que fue su primera parte y que es muy recomendable jugar para que puedas entender los hechos. Entonces, Aloy, la cazadora de máquinas, ha viajado al oeste del lugar para investigar una plaga misteriosa y mortal. Y que esto puede ser muy peligroso porque en estas tierras inexploradas se encontraría con unas nuevas tribus extrañas y que también portarían unas nuevas máquinas que notaría como cada vez estas son más mortíferas. Así que junto con sus viejos amigos y nuevos compañeros, debería desafiar esta peligrosa frontera para encontrar las respuestas que necesita para salvar la vida de la Tierra. Por ejemplo, nada más comenzar, nos encontraríamos con un excavador superviviente que está mal herido y que Aloy decidió ayudar. Él, por tanto, comentó que habían sido atacados en su campamento por unos saqueadores y un personaje anterior como lo fue Eren tuvo que escapar del lugar, lo que Aloy inmediatamente decidió emprender su búsqueda, ya que ese lugar estaría lleno de esos saqueadores. Pero la clave de este nuevo episodio es que ellos de algún modo u otro están utilizando y controlando esas máquinas conocidas como garriraptadores para su uso, lo que directamente lo harían doblemente peligroso. Sin duda alguna tras el gameplay ha destacado entre la transición de animaciones de conversaciones y el propio modo de juego, todo ello a tiempo real sin apenas un cambio de transición, estando unificado y manteniendo esa calidad en todo momento a través de un escenario colorido, lleno de vida y rodeado de ruinas. Por ello Aloy debe intentar en escapar o hacer frente a esas máquinas para localizar a su compañero Eren, ya que este último tendría en su posesión un artefacto interesante que le revelaría una posición. Esta tribu de la que os hablé es conocida mayormente como Tenak, tratándose de unos feroces luchadores que de alguna forma han conseguido el poder de anular a esas máquinas, posiblemente realizado a través de la corriente del Hades. Así que tal y como se demostró, Aloy tendría que cruzar esas ruinas y luchar contra múltiples enemigos, si es que quiere intentar rescatar a su compañero y continuar con su viaje. No obstante, lo que ha sido este escenario se trataría de una tierra peligrosa y desconocida para ellos, estando repleta de desafíos y amenazas. Pero por suerte Aloy todo este tiempo se ha estado preparando, ya que ha estado consiguiendo nuevas herramientas que le ayudarían en ese transcurso, como lo ha sido un nuevo gancho denominado como Pullcaster, pudiendo acelerar su escalada sacándola muy rápida de los problemas cuando ha sido perseguida. Y claro que sí, desplazándose a una gran velocidad desde las alturas para que pueda llegar más rápido. Otro de ellos ha sido el Shield Wing, un escudo volador que le permitiría descender de una forma segura desde las grandes alturas y que también puede ser utilizado para sorprender a los enemigos desde arriba. Por ejemplo, ya habíamos visto que contaría con una máscara de buceo, donde vimos por primera vez esta nueva mecánica de exploración marina, de la cual nos quedamos asombrados de la cantidad de elementos que había debajo del agua como puedan ser sus corales, más esos enormes bancos de peces y por supuesto nuevos peligros. De hecho en una de esas imágenes publicadas se vio a una nueva criatura no antes vista que más bien nos recordó a Nessie, o más bien del monstruo del lago Ness que nos encantaría conocer más sobre ella. A su vez, cabe destacar las grandes actualizaciones dentro del repertorio de Aloy, ya que ese focus para el escaneo mostraría aquellas áreas que permitirían ser escaladas libremente dando la capacidad de anular más máquinas para las monturas o el combate. Precisamente hablando del combate, se ha visto como en Forbidden West se hace más hincapié en las técnicas y de la elección de armas que puedan darle una mayor variedad al jugador, para que así puedas antes saber cómo deberías enfrentarte a cada tipo de enemigo. Por ejemplo, aquí notaríamos mucha mejoría en el combate de cuerpo a cuerpo, haciendo uso de su fiel lanza con nuevos conjuntos de combos que estos funcionaron muy bien, y además pudiéndose ejecutar con nuevos añadidos. El arco partiría con diferentes tipos de munición, especializados algunos de ellos para poderles quitar la armadura de las máquinas, exponiéndoles así los puntos débiles para que puedas hacerlas caer. En cambio, una vez más estaría de vuelta su tirachinas para que pueda lanzar granadas adhesivas que son perfectas para dejar completamente bloqueados a los enemigos, aprovechando esta situación para que los pueda rematar. Aún así, ya adelantaron que encontraríamos diversos bancos de trabajo para que puedas mejorar y aumentar sus prestaciones. Por otro lado, ya adelantaron que hay muchas máquinas nuevas que algunas se vieron y otras están por venir, solo que estas mejor las han mantenido como una sorpresa. Pero cabe resaltar que fue espectacular ese enfrentamiento que mantuvo con el mamut, ya que se trató de este último como un combate intenso. Ellos ya nos dieron la pista de que tendríamos que ser muy inteligentes y creativos para que podamos acabar con todas estas máquinas. Finalmente, Aloy, tras estos acontecimientos, pudo rescatar a su compañero, quien le proporcionó la pieza que andaban buscando, marcando unos puntos de interés pero registrando una temible tormenta que se avecinaba a su llegada. Lo que todo se quedó de una forma muy intrigante hasta que conozcamos más detalles del título. Y que además, esos rayos rojos recordaron mucho a lo que habíamos visto al final del primer videojuego con Silence, absorbiendo el Hades, que por ejemplo ya habíamos visto como todos ellos han repetido dentro del cast de las voces. Lamentablemente después del State of Play sí que muchos estábamos esperando una fecha de lanzamiento, pero que nos quedamos con las ganas. Aunque ya os adelanto que después de todo lo que habíamos visto tampoco es que nos va a importar en exceso, más sabiendo de lo bien que han estado llevando todo este desarrollo. Y igualmente parece que esto sigue en pie para el 2021, lo que muchos supondríamos que podría llegar hasta el último trimestre del año. Y bien amigos, esto es lo que hemos aprendido sobre Horizon Forbidden West. Me gustaría saber cuáles son tus impresiones y nos vemos muy pronto con más contenido. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!